...le conozco desde hace algunos tiempos, bienvenido, gloria al Señor gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya y a su nombre, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes para mí, cada vez que vengo a esta linda iglesia, me siento en familia y agradezco de una manera muy especial a mi pastor, su familia quiero que le regalemos un aplauso, ¿verdad? bueno, él habla así porque los quiere gloria, gloria ¿cuántos sonreímos, verdad? diciendo hermanos que el que se enoja pierde los ojos otro día vamos a contar eso, el que se enoja pierde los ojos pero, ahí agradecemos estar aquí, ¿verdad? y la iglesia, apóstoles y profetas, suena por todos lugares, hermano ¿saben por qué ustedes suenan? ustedes se han creado un nombre porque la honestidad no a todos les gusta pero esa es la formación que construye, que edifica y que tiene que ver en la otra vida, en la eternidad y eso es algo importante bueno, ahí si me voy y hay algo nervioso, ahí me comprende vengo de un país, ahorita donde la vida no vale nada un país difícil ahora mismo van más de cuatrocientos, casi quinientos muertos más de tres mil heridos de balas más de seiscientas personas desaparecidas que, en lo que se ha sabido el gobierno ha creado fosas ¿cómo le llaman? meten, hacen coño grande ¿eh? en Argentina sí, y los meten y ahí los entierran son centenares de ciudadanos presos en las diferentes cárceles de Nicaragua la policía y el ejército y paramilitares están a favor del gobierno y hemos llorado hermanos en varias ocasiones uno de los hermanos pastores allá en Nicaragua la policía llegó y le dijo préstamos tu casa, el segundo nivel allí ¿y para qué la quieres? dijo el pastor queremos poner unos francotiradores allí porque queremos poner el orden en esta ciudad y él dijo no, no puedo prestarme a ello y confrontaron en palabras con el hermano pastor y como él no permitió la policía se fue enojada a los dos días bueno, una de las cosas que afectó al hermano pastor que él subió por feibulay ¿verdad? la policía matando a ciudadanos él subió y la policía llegó a las cuatro de la mañana donde estaban dormiditos él, su esposa otro matrimonio dos niñitos uno de niñita de seis años que cantaba lindo alabaría al señor ¿verdad? ahí presentaba un video donde la niña en vida cantaba al señor un niñito de 18 meses quemados todos hermanos encerrados le prendieron fuego allí y la única que se salvó allí fue una de las hijas del matrimonio que se lanzó del segundo piso y pudo correr y la situación es muy difícil nos ha tocado algunas noches ¿verdad? a amanecer boca abajo allí por las balaceras que se han armado en el país hay tierra suelta ahora mismo hay tierra suelta y alguien decía en Nicaragua no hay mara estábamos alegres pero la mara la está produciendo el gobierno ahora mismo ¿verdad? eso es triste y bueno la situación se ha implorado porque en el centro Caritas Felices los niños allá donde comían se nos robaron todas las mesas donde comían los niños se llevaron los colchones las sillas y otras cosas uno lo llaman donde llevan gravas así hermanos como se veía tarjetillas se nos robaron donde los hermanos trabajaban ahí los niños ahora mismo pues están comiendo allí en el piso pero yo sé que el señor es bueno hermano de la silla ¿verdad? es bueno y bien abajo a lo mejor en esta mañana el señor nos da varias mesas ahora se lo elevó el señor a lo mejor hay algunas mesas ahí yo voy a dar una mesa voy a dar para una mesa es de esas mesas largas que ustedes tienen alegrísimos estábamos pastor porque allí no en esa área no hay de ese tipo de mesas donde siete niños alcanzaban aquí siete a este lado y alegrísimos se nos la llevaron pero sabemos que el señor él tiene bajo control las cosas hermano pastor aquí aquí hay una carta de agradecimiento que se le envía ¿verdad? de parte de el comité de verdad de caritas felices allá por la ofrenda que nos dieron el año pasado de ochocientos y algo de dinero ahí esta es la carta de agradecimiento que se le da y aquí hay y aquí hay copias de facturas de cómo fueron invertidos esos realitos reales le decimos en Nicaragua ahí están esas copias de facturas y aquí hay una parte de niños comiendo su comidita ahí están las mesas que se nos robaron ahí por lo menos queda de recuento ¿verdad? entonces ahí le dejamos pastor miren parte de los niños que el año pasado comieron también por ofrenda que la iglesia envió de aquí la iglesia otra de profeta una iglesia linda misionera ha demostrado ser iglesia misionera ¿verdad? ¡Muy bien señor! dice que ellos ellos le decían a usted esta camisita de carita feliz aquí está ¿verdad? ¿qué es lo que pasa el malo pastor? la vuelta ahí miren y aquí dice aquí dice ¿qué dice ahí? el rey te mandó a llamar ¿a quién David le dijo esa palabra? ¿y cómo era Mefiboceno? era un necesitado allá en el centro carita felices tenemos muchos niños necesitados niños paralíticos niños con leucemia tenemos niños muditos hay niñitas que son cieguitas en silla de ruedas huérfanos también tenemos ahí y una de las cosas importantes que el señor dice al huérfano y a la viuda sostiene y es que aleluya Dios la bendiga Dios la bendiga Dios la bendiga yo quiero llevar el nombre apuntado de la hermana porque es que yo tengo que dar un informe cuando cuando es para los niños yo llevo un informe pero cuando el que me bendice y me dice hombre hermano Santiago esto es suyo me da alegría como dice el hermano el hermano pastor esas mesas esas mesas tienen el valor de 76 dólares con 25 centavos pero Dios bendiga a la hermanita me gustaría llevar el nombre porque yo quiero reportar lo que dice la Biblia que queremos ser hallados fiel aquel día en el día del Señor sé que Dios me la bendiga yo creo que después del culto vamos a tomar el nombre de él ahí está la presita mire mi pastor ahí y yo me siento contento verdad al estar nuevamente acá frente a ustedes yo sé que ustedes tienen una agendita bien apretada una agendita bien y la mandan para otra hermana oh buen día hermana no perderán su recompensa mis hermanos no la perderán no perderán su recompensa Dios no se queda con nada dice el Señor por cuanto lo hiciste a mis pequeñitos a mi me lo hiciste le prometo debajo de la mesa poner el nombre de usted debajo de la mesa voy a ponerle el nombre donado por el hermano Serafín esta mesa fue donada por el hermano Serafín esta mesa fue donada por el hermano Pancracio un ingenuo donada esta mesa por la hermana Fungencia nombre de la sustituto el nombre de usted por eso queremos llevar ese nombre ese récord porque usted es parte de una historia de amor y de misericordia lo que estamos haciendo allá todavía seguimos construyendo el albergue de los niños un día vamos a tener a mi pastor allá comiendo gallopín el casamiento que tiene el lunes en el Salvador me preguntaron hermano allá y que es lo que comen y me haré a ustedes un hermano de de Puerto Rico le digo en la mañana le digo comemos arroz y frijol al mediodía frijoles con arroz y en la tarde gallopinto es lo mismo allá hermano muchas veces no es como aquí se acuerda en su país cuando usted padeció sufrió yo una tortillita comía malo de un huevito y nos quedaban viendo los ojos no me no te sobró algo huevito y Dios hacía milagros verdad y la verdad que cuando hemos venido aquí las cosas han sido diferentes a veces mi pastor me ha llevado a algunos restaurantes y da alegría hermano se pandella uno viendo así le ponen una tabla ahí y uno puede escoger ahí como vira la vista uno mire de arriba usted tiene el poder de escoger que va a comer en este país en nuestros países no tiene esa facultad uno para escoger que va a comer lo que caiga lo que caiga pero la briga dice salmo 41 uno bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo lo librará el Señor ustedes van a estar aquí hermanos cuando digo aquí me refiero en este país mucha gente está está con pánico nosotros en Nicaragua estamos ayunando los martes y los domingos desde mucho tiempo atrás ya llevamos tres mil cincuenta y dos horas orando por hermanos familias de El Salvador de Guatemala de Honduras de Están incluso de Nicaragua porque también hay situaciones con nicaragüenses pero como decía nuestro pastor la oración y el ayuno transforma transforma y trae respuestas de parte del Señor así que ustedes están bajo promesa de Dios pero solamente queremos que usted recuerde lo que usted era ya ¿cuántos tuvieron el privilegio de venirse en un avión con visa aquí a Estados Unidos levanten su mano solo quiero contar y aquí arriba ¿cuántos con visa? quiero ver uno dos tres cuatro cinco seis siete nueve ¿cuántos se vinieron? tres ¿sabes? por ahí por un ¿cuántos vinieron? por ahí levanten la mano no tengan miedo porque aquí no voy a decir de a nadie bienaventurados sus niños sus niñas que nacieron acá pero se acuerda que lo que traía usted por la frontera a lo mejor no sé si era como un balón de agua y allá usted cuando salió hacía promesas y fíjese que cuando uno está en problemas está en dificultad trata bonito al Señor Diosito lindo ayudame Diosito pero cuando todo se olvida decimos Señor ¿por qué no me quieres contestar? pero cuando estamos en crisis bajamos ángeles serafines al cáncer e inventamos ángeles de la guarda como dice pero cuando usted dice Señor si tú me permites llegar a ese país mi corazón va a ser diferente yo voy a ver por aquel que necesito se nos va a olvidar a veces en la nevera y hay de todo tipo de carne hay de todo ¿se acuerda a su niñito que ya no quiere y a veces el niño hay un niño de 7 años allá me decía el pastor lazarito y ese niño queda viendo la comida y si no le gusta de 7 años dice la abuela los pies a la mano no quiero eso pero ¿se acuerda en el Salvador que comían lo que nos ponían nos ponían los zapatitos que decían nuestros padres ahora nuestros hijos aquí no yo no quiero esos zapatos la ropa no ellos tienen que escoger y si no lo hacemos así ahí están ellos miren no quiero eso no quiero eso y estamos formando personas hijos y que van a dar problemas a la familia hay algunos que tienen 25 años de prisión y le han dicho algunos ¿por qué mis padres no me corrigieron? le hubiera aceptado si me hubieran corregido pero la gloria es del Señor y Dios es el que nos da la victoria antes de iniciar este mensaje será que usted puede decir a su hermano a su hermano usted es de bendición para mí en esta iglesia usted es de bendición y lo ha traído aquí a esta iglesia porque usted es bendición usted es bendición usted es bendición usted es bendición hay hermanos que no le quieren echar la bendición a mi hermano díganse usted es bendición a no ser que no sea bendición si uno no es bendición ¿qué cosa es? maldición puede ser piedra de tropis ¿cuántos se han torpezado con alguna piedra? bien que yo vi con un hermano que iba caminando así yo estaba tomando una tacita de café en un quiosto y miré al hermano que iba caminando y pasó una señora bien elegante ahí y la miró así y siguió viendo y cuando uno quita la vista y es el que pierda se desoriente cuando caminó había un alto ¡pam! llegó la frente así ¿qué es? eso la visión la visión es importante que vamos a hablar un poquito el tema de este mensaje que quiero compartir hoy en esta mañana se llama las siete características de un verdadero atalaya las siete características de un verdadero atalaya yo sé que usted ha oído mensajes de la atalaya pero lo mejor alguna cosita de todo lo que prediquemos hoy en esta mañana algo puede ser de bendición para usted ¿qué les parece? les invito a ponerse sobre sus pies y vamos a leer la palabra del Señor y le vamos a decir a Él que nos dé de su bendición nos dé de su protección y nosotros podamos asimilar algunas cosas que están imperfectas todavía quizás y vamos a leer en el libro del profeta Ezequiel le pregunto hermano ¿dónde queda Ezequiel? creo que es allí entre Timoteo y Tito que dicen que no leía bien la Biblia el hermano ¿verdad? Ezequiel está en el Antiguo Testamento capítulo 33 y estaremos leyendo allí del verso 1 al verso 6 cuando usted lo tenga puede decir amén le vamos a dar lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre habla a los hijos de tu pueblo y dires cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por Ananaya y él viniere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo cualquiera que oyere el sonido el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viendo la espada lo hiriere su sangre será sobre su cabeza el sonido el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió su sangre será sobre él más el que se apercibiese liberará su vida pero si el Atalaya viene venir la espada y no tocaré la trompeta y el pueblo no se apercibiera y viendo la espada y viene de él a alguno este fue tomado por causa de su pecado pero voy a demandar su sangre de manos de la Atalaya que Dios añada bendición a su palabra yo ya he orado al final estaremos orando puede sentarse quiero que le realemos un aplauso al Cristo de la gloria al que es el merecedor de toda la alabanza queridos hermanos y hermanas en este momento de mañana lo que yo voy a predicarles hoy es bien delicado tiene una delicadeza por medio del cual porque tiene que ver entre la vida y la muerte tiene que ver entre la bendición o la maldición y la Biblia habla acerca de sucesos anteriores antes que el Señor hubiese dado a Atalayas específicamente para que el pueblo entendiera estas verdades el Señor el Señor en el Sinaí él estaba dando decretos mandamientos y lo hizo en medio de relámpagos en medio de truenos en medio de torbellinos dice que si un animal pasaba allí por el Sinaí había tantos que podían matar esos animales que se vendían es decir intrusamente porque ahí estaba la presencia de Dios y el pueblo estaba aterrorizado porque le dijo Moisés entras tú allí en la nube porque nos da miedo lo que está pasando ahí entras tú y lo que él te diga eso vamos a hacer cuando el pueblo está en estado de obediencia es un pueblo bendecido cuando la iglesia esté en estado de obedecer al Señor ya la hicimos porque el Señor dice te voy a poner en alto por cuanto ha conocido mi nombre pero Israel después de decirle al Señor todo lo que él ha dicho haremos llegó un momento que pervaricaron y violentaron el contenido de su palabra dada en el Sinaí y en un momento que el pueblo que había dicho vamos a hacer esto en obediencia de esa misma boca salió algo que dijo no andaremos en sus caminos Israel en aquella época no tenía pecus en el término legal pecus o sea el dinero no había denarios no había monedas en esa época sino que los israelitas las gentes intercambiaban sus mercaderías intercambiaban sus cosechas algunos de ellos decían yo te doy cebada y le daban eneldo yo te doy eneldo le daban comino de las gentes que llegaban a las fronteras tanto de los filisteos los geteos los fronteras egipcias así intercambiaban ellos sus cosechas y ahí sucedieron los problemas cuando ellos iban a las fronteras y venían con costumbres paganas traían ídolos y los traían escondidos los metían a sus casas y comenzaban a levantarse de madrugada a adorar a dioses falsos y ahí hermanos la costumbre que Israel estaba haciendo estaban dejando al verdadero Dios que los había sacado con manos fuertes y brazos extendidos de Egipto y habían olvidado se habían olvidado de como pasaron el mar rojo de par en par hermanos Israel entre más veía la gloria de Dios más ciego se ponía científicamente nadie ha podido darle a tomar agua a una población de una piedra de una roca sin embargo Dios le dio a tomar agua de una roca que no tiene sentimiento de ahí Dios hizo maravillas a la roca pero Israel Dios le dijo Israel no me conoce el buey conoce a el pencebre de su señor y el arno como dice a su dueño pero Israel no me conoce aquel que me había prometido lealtad en el Sinaí hoy no me conoce solamente se ha beneficiado de los milagros Dios reclama lo que hace en nosotros lo que pasa que nosotros nos hacemos los disimuladitos a veces hemos entrado a un espíritu yo que pierdista hay cristianos que han dicho mire hermano así 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 en la iglesia el pastor me vale dice y el problema está allí que estaba pasando Israel y levantó profetas del tiempo le indicó el señor y le dijo si ustedes siguen desobedeciendo Dios los va a entregar en manos de sus enemigos y le dijo van a ser cautivos y van a ser llevados con anzuelos para que sirven los anzuelos hermano para pescar ¿cuantos conocen los anzuelos? levanten la mano los anzuelos son para cazar peces y Dios oiga que es terrible hermanos el castigo hasta donde se iba a ser provocado por la rebelión del pueblo de Dios serán llevados cautivos si ustedes desobedecen y comenzaron a vivir una vida depravada una vida de desolación había ausencia de Dios en los corazones de ellos y fue ahí que se descuidaron y según la historia en el mes cuarto del onceavo año del rey Senaquerir se despierta una invasión babilónica y entran invadieron a Jerusalén mataron a tantas personas y los que quedaron vivos se cumplió esa profecía los agarraron y les pusieron anzuelos y los llevaban hasta Babilonia con anzuelos a ver caminen y le decía pase y ya con un anzuelo en la boca uno va derechito miren en estado de vergüenza iban ellos el diablo muchas veces al pueblo de Dios cuando desobedecemos quiere ponernos pastor en estado de vergüenza y cuando uno esté en estado de vergüenza el diablo le da de punta pie y dice no vales nada no servís para nada y en Babilonia ellos fueron llevados cautivos con anzuelos el diablo tiene anzuelos todavía tenemos que cuidarnos porque el diablo lo que quiere es meternos en estado de vergüenza a aquella gente que nosotros le hemos dicho si yo tengo un Dios de poder hemos tenido un Dios de autoridad y la sociedad cuando hoy vamos a nuestros trabajos que le hemos dicho yo tengo un Cristo de poder y cuando nos ve llegar al trabajo todo así y que le pasa aleluya y que no decía que tiene un Dios de poder y que le pasa y que le pasa amigo le dice diablo de que le importa hermanos la presencia de Dios quizás se está aislando de nuestras vidas y eso es lo que el enemigo ha querido pero quiero poner un anterisco en esta introducción de lo que he hablado y yo quiero entrar a las siete características de un verdadero atalaya característica número uno tenía que calificar en la ley de vítica alguien que lo promocionaba para ser un atalaya equivalente a un vigilante alguien que estaba en una torre de vigilia detectando cuando el enemigo venía número uno este debía de tener buenos ojos el verdadero atalaya debía tener buenos ojos sabe usted que usted como atalaya debe tener cuatro ojos y no me diga los que usamos los que usamos antiojos así tiene dos literales y dos de su santiom no me estoy refiriendo a eso me refiero dos ojos literales y dos ojos espirituales que están para que usted pueda discernir las cosas de esta vida que tenga esa capacidad de discernir cuando el enemigo viene y el verdadero atalaya va a entender y va a decir allá viene con apariencia de piedad satanás pero es el vivo diablo y que viene allí el atalaya debía de tener una ojos 20 20 aquí no clasificaba un atalaya que decía casi miro no calificaba un atalaya ni ope aquí no calificaba mi pastor chentito un atalaya que decía y se agarraba los ojos así parece que fuera serafín él le decía no y no ves que es que es el hermano serapio ya le está fallando la vista el atalaya debía tener buenos ojos ojos de águila cuando el enemigo venía para que no destruyera al pueblo a la iglesia del señor buenos ojos hay gente que tiene sus ojos no pueden ver porque sus nervios ópticos están muertos la córnea está muerta y por lo tanto los nervios ópticos los que estudian oftalmología se dan cuenta de ello son los que transmiten la visión al interior y cuando el hermano viene y se despierta con sus ojos y ve a sus niños ahí están los que Dios me dio dice y se alegra cuando su esposa le porta bien y le hace ir el casamiento ahí y dice ay yo por eso quiero a mi esposa con sus ojitos está viendo ahí tiene buenos ojos cuando ve la naturaleza las flores que bonito los ojos los ojos son de mucha importancia en nuestro cuerpo alguien decía que los ojos son la ventana del alma hermanos los ojos son importantes usted puede tener una incapacidad en su cuerpo pero si tiene sus ojos correctos usted puede detectar cuando el mal viene sobre su casa el señor hizo llegar a alguien que era ciego de nacimiento y el rara vez hizo hizo lodo con saliva y le puso los dedos en los ojos a ese ciego de nacimiento y la pregunta siguiente de Jesús cual fue que lo que ves está hablando de la importancia de los ojos y el ciego dijo veo hombres pero lo veo como árboles no le digo al señor no está bien intuición no está correcta a veces en la iglesia se está moviendo turbio hermano necesitamos abrir más los ojos más 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 los ojos para ver la realidad y entonces el señor le volvió a poner sus deditos en sus ojos y luego le dijo que ves el que había sido ciego dijo miro a hombres a hombres y lo veo que caminan lo veo que ya la visión estaba correcta porque decía y podía identificar que eran hombres no eran árboles la vista amados hermano es tan importante dice que nosotros nuestros nervios ópticos los ojos tienen varias ramificaciones de más de 120 conductos para que nosotros podamos ver no sé cuántos de ustedes saben cuántos kilómetros hay de la tierra a la luna cuántos han visto a la luna desde la tierra levanten la mano es que quiero hacer una prueba el resto no ha visto la luna no es que no le voy a decir nada más cuántos han visto a la luna desde la tierra mi hermana no la ha visto a la luna pero los que ya viven la luna desde la tierra si quiere apuntar a punto cuántos kilómetros hay desde la tierra a la luna 384.400 kilómetros de distancia de la tierra a la luna y lo que hemos visto en la luna qué capacidad de ojos Dios nos ha dado a ver a tanta distancia qué tremendo son nuestros ojos qué capacidad mi pastor sentito qué capacidad hermano nuestro Dios nos ha dado y nuestros ojos ver a la luna desde la tierra a esa gran distancia con razón satanás él es el perseguidor de nuestros ojos y él quiere que nosotros veamos algo que no está correcto por eso la vida dice el que está firme ¿qué dicen? ¿y de dónde mira uno? ¿de qué? de los ojos el que está firme mire que no canta hermanos la gente la gente ha visto tan importante los ojos que hace nueve años un cantante latinoamericano salió en noticias de Univisión él toca guitarra es un cieguito no sé de qué país es y él es ciego de nacimiento y dijo él si alguien puede escuchar este reportaje y una persona sana de sus ojos me donaran que sea un ojo yo voy a compartir la mitad de mi capital que poseo y en ese tiempo hace nueve años tenía nueve millones de dólares ¿cuánto es la mitad de nueve millones de dólares? lo dijo hace ocho años en esa noticia Univisión si alguien le pudiera donar un ojo y compartía la mitad de su capital es ocho años hasta esta parte y nadie se ha aparecido a donar un ojo ya con cuatro millones y medio le salimos de la pobreza no creítenme no habrá alguien aquí ya hermanos le hacen algunos pagos bonitos se pueden adquirir algunas casas alguien pudiera darle un ojo hay cuatro millones y medio disponibles nadie se ha atrevido a ir donde estoy oiga decirle vamos a ir donde el médico que me saquen un ojo no nadie se ha atrevido a ir ¿sabe por qué? porque sabemos la importancia de nuestros ojos esto es algo algo maravilloso hermanos algo que tiene que ver con lo importante porque usted dice el dinero se termina pero lo que Dios me ha dado es algo maravilloso es algo hermoso no se cuantos pueden dar gracias a Dios por sus ojos levanta su mano y diga gracias porque yo puedo ver Señor donde muchos tienen sus ojos apagados que no pueden ver la naturaleza gracias Señor que tú me permites ver con mis ojos tus maravillas tu prohibido yo no lo voy a cenar a través de los ojos hay una segunda característica que debía calificar una atalaya en el antiguo testamento característica número 2 él debía de tener buena voz en la ley levítica no calificaba una atalaya que dijese quien vive si yo le digo quien vive como me dirían ustedes pero si yo le digo a usted quien vive y a su nombre aleluya el atalaya era examinado la voz que él tenía y cuando era voz de locutor como el hermano una voz sonora usted ha visto a gente de garganta hermano hermosa da gusto escucharla y cuando habla están aquí y se oye la voz hasta allá que tremenda esa voz a Oseas según Oseas capítulo 8 verso 1 Dios le dijo a Oseas estas palabras pon a tu boca trompeta Dios no le dijo usa una flauta la flauta ese instrumento de flauta lo que hace es adormecer a la gente la flauta lo que hace es adormecer a la serpiente a la cobra y nosotros no somos cobra somos templo ignorado del Espíritu Santo de Dios somos templo del Señor hermanos la trompeta cuando da ese sonido debe de ser contundente es parecido a la misma trompeta que Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos vamos a recibir al Señor en el aire porque será una trompeta usted puede oír un sonido de una guitarra la escuche y dice es el hermano Serafín el que está tocando la guitarra pero si aquí oímos un chofar si aquí oímos una trompeta usted puede estar orando de rodillas y de repente se da la venida de Cristo porque la trompeta va a ser usada la trompeta era usada como medio de alerta por eso nosotros como iglesia debemos de estar con voz de alerta con voz de trompeta debemos de estar alerta la voz en una atalaya debía de ser firme la voz de una atalaya calificaba porque cuando decía una palabra era única no podía decir hoy una cosa y en la tarde decía otra cosa habemos cristianos que hoy en la mañana decían una cosa y en la tarde dice hermano miren que no estaba en mi juicio cabal hermano fíjense que estaba sonoliente todavía no hermano dice sea Dios verás y no hombre mentiroso pero cuando la vida dice todo hombre mentiroso no es que todos sean mentirosos el original griego dice todo el que le gusta mentir pero aquí todos somos verdaderos verdaderos gloria al Señor hermanos debía de tener una voz el atalaya no podía tener la característica de ser tartamudo imagínese un atalaya tartamudo yo tengo un miembro en la iglesia que le tuvieron que rectificar su partida de nacimiento porque donde le dijeron meta su currículum para trabajar traiga su partida de nacimiento su cédula de identidad y otros ministerios y cuando llevó la parte de nacimiento se llevaron una sorpresa y dijo el que como el que llame que recepciona los papeles el que le va a dar el trabajo pero tú te llamas así muchacho sí le dice porque la parte de nacimiento decía así Pepedro Pepérez Pepedro Pepérez muchacho le dice tú eres tartamudo no le dice el tartamudo era mi papá porque cuando llegó a la alcaldía le preguntaron como se llama el niño que usted va a inscribir le llamará decía Pepedro Pepérez y así lo apuntaron el muchacho se llamaba Pedro Pérez en la iglesia fotos y el profeta queremos atalaya que hable un lenguaje un lenguaje de audición un lenguaje para la obra y la gloria de Dios el atalaya no podía ser tartamudo no calificaba la voz la orientación que daba a un atalaya debía que ser específica era correcta no calificaba aquí mucho menos un atalaya que fuese mudo imagínese un atalaya mudo sabe usted que ya hay en hogares hay atalayas esposos mudos están viendo en sus hogares cosas raras cosas que no eran así en un principio y los atalayas están durmiendo ya no decimos nada en el hogar a veces en el matrimonio aquel esposo que levantaba a su esposa levántese mi hija vamos a orar a buscar la presencia del señor hoy los atalayas estamos roncando estamos durmiendo hay un mundo militar terrible en el pueblo de Dios y a veces el enemigo los atalayas se están peleando hay matrimonios que ambos son atalayas hay hermanos atalayas y hermanas atalayas también pero hay una atalaya la esposa le está diciendo la esposa vea desde un tiempo atrás no ha estado mirando correcto a usted señor porque él no agarra a su maritante y se va de la casa la esposa le están diciendo a sus esposos o los esposos o la esposa vea y porque no se va donde su mamá aquí usted estorba ya los atalayas se están confrontando y los hijos se están escuchando lo que los padres están diciendo y hay hijos que le han dicho a sus padres mire papá usted debiera decir de la casa porque estorba y se dirigen a la mamá y la quedan viendo y usted también váyanse nosotros vamos a mandar aquí a partir de hoy en esta casa y los atalayas hermanos están mudos están calcándose yo creo que es necesario que nos levantemos nos levantemos hermanos para honrar a Dios y que sostengamos esta realidad hay atalayas hermanos donde los cercos están caídos y el enemigo está entrando y saliendo está haciendo y deshaciendo de nuestra familia está destruyendo todo pero vamos a decir en esta mañana que la sangre de Cristo tiene poder para ayudar la sangre de Cristo tiene poder para darnos la victoria en nuestras vidas el atalaya debía calificar con esa característica ser voz de trompeta en el centro carita felices tenemos niños múditos yo platico con ellos yo muchas veces le he dicho a ellos así pastor y me dicen si me entienden el lenguaje que le estoy diciendo pero un atalaya no puede ser mudo el atalaya debe de estar coordinando una voz correcta muchas veces en nuestro matrimonio amados hermanos son la una dos tres de la mañana y solo nos damos vuelta en la cama y le decimos bien no sé qué le pasa no tengo sueño y comenzamos a echar de culpa a la coca cola o al café cafeinado y le decimos fue el café no fue el café y a lo mejor el señor que le quiere hablar lo que le quiere dar algo espiritual algo del uso que le quiere dar el señor pero como estamos sobreoliendo además así amanecemos con ojeras hermanos y el señor a lo mejor el espíritu santo quería revelar una palabra quería darle algo glorioso y muchas bendiciones muchas bendiciones que estamos perdiendo hermanos por la negligencia de ser atalayas muchos cristianos que no hay noche que no tengan pesadillas y no solo me refiero a varones hermanas mujeres no hay noche que no tengan pesadillas de terror de cosas feas pero que lo que pasa fíjense que a veces ni para acostar oramos un niñito sabidundo ahí en Nicaragua así como el niño pero usted bendición ¿ya? y él cuando usted es invitado a la casa de esa familia él se sienta lo iría así y cuando le ponen la comida a los visitantes él lo queda viendo a uno así y espera a ver si usted cierra los ojos para orar y un día fui con un hermano y nos invitaron a un almuerzo y el hermano que yo lleve invitado no oró y el niño le dijo ¿por qué no orar? ¡Aleluya! un niño pequeño ¿por qué? sus padres le han enseñado desde la niñez lo importante que debe ser en la estructura de su vida espiritual hermanos amados esto es delicado dice que el señor no nos quiere sorprender como ladrón él quiere que nosotros como atalaya debemos estar identificados con él aprovechando el tiempo quiero hablar de la tercera característica que debía tener un atalaya número tres es que atalaya debía de tener buenos oídos no calificaba en la ley levítica un atalaya sordo ¿usted no tiene miembro de su familia que le repite hasta cinco o seis veces y le dicen ¿qué dice? ¿qué dice? dice hay atalaya hermanos que tienen no tienen sus tímpanos buenos sus tímpanos están muertos y Dios quiere hablar de al oído nosotros debemos tener un oído dócil un oído sensible para interpretar lo que Dios quiere de nosotros sorprendió a Samuelito el señor una media noche y dijo Samuel Samuel y como este jovencito respetaba la autoridad de su cobertura que se llamaba el viejo Elí llegó donde estaba Elí y le dijo ¿qué quiere mi señor? ¿para qué me ha llamado? y el viejo soñoliento que estaba atendiendo la misión de oír le dice yo no te he llamado la segunda vez vuelve a oír la voz y dice Samuel Samuel se fue corriendo donde Elí ¿para qué me ha llamado? yo no te he llamado ah pero el viejo Elí como él tuvo experiencia de escuchar la voz de Dios él se mantenía en contiguo cercanía con Dios tenía un oído dócil dócil y dijo el viejo Elí ah es que Dios está llamando a este muchacho por eso le está hablando al oído te voy a decir una cosa le dijo Elí al jovencito Samuel cuando te vuelvo a llamar dile habla porque tu siervo oye cuando nuestro oído está dócil podemos escuchar la voz de Dios podemos interpretar lo que nos hace la Biblia habla no creay a todo espíritu hay espíritus que están hablando a nuestro oído que voces estamos escuchando hay voces que están en este mundo y están son voces satánicas hay voces que tienen apariencia de piedad pero cuando usted tiene un oído dócil se va a dar cuenta la importancia de lo que Dios le dice eran tan capaces estos atalayas que eran escogidos que cuando los enemigos venían al acecho del pueblo de Dios una ramita seca que era pequeñita cuando los enemigos quebraban una ramita el oído dócil de la tarea cuando oía viene el enemigo alertense que el enemigo prepárense que viene el enemigo una pequeña ramita hoy en día los atalayas están dormidos entran señores ladrones entran le decimos Dios nos ayude los oídos dice la Biblia que hay que ser pronto para oír nuestros oídos son para escuchar la voz de Dios y el dijo si hoy escucharas mi voz no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva que por la rebelión de escuchar a Dios se pudieron miles de personas eso indica que cuando dejamos de atender de escuchar la voz de Dios estamos en peligro cuando le damos la gloria a veces hermanos nosotros como líderes estamos careciendo de información nuestros pastores en las reuniones nos dicen mire hermano la orientación que le estoy dando es esto esto y esto y esto cuando llegamos a los grupos familiares nos preguntan los miembros de los grupos hermano líder que orientación le doy el pastor nada nuevo nada nuevo dice palabrerío usted sabe como siempre palabrerío pero el manda allá y lo mando aquí no califica un atalaya con esa condición el verdadero atalaya recibe la información de su cobertura de su pastor porque eso mismo va a traer la bendición del Señor no puede haber el atalaya que tiene oídos no dóciles no puede cruzarse con la información por qué no puede cruzarse porque el enemigo está esperando que nos crucemos para luego flecharnos y ahí está la noticia ¿sabe quién cayó el combate hermano? ¿quién? el hermano mesíforo aquel que no le gustaba que siempre decía porque muchas veces en las congregaciones habemos cristianos así el pastor dice rojo periódico azul hermanos hay cosas que necesitamos cuando nos orienten a algo llevar esa misma niña ¿qué dice la Biblia? son mejores dos que una y por donde tres dobleces no presto se rompe digan a su hermano que está ahí vamos hermano en la unidad en esta iglesia no se asusten vamos en la unidad de esta iglesia nos vamos a unir nos vamos a unir porque vamos a salir adelante hoy somos lo que somos pero mañana seremos más porque la gloria será mucho mejor de gloria de gloria de gloria de gloria aleluya debemos de tener una capacidad grande para poder tener esa bonita audición para aprender a discernir con nuestros oídos y sabe que porque estaba levantando a Samuelito el señor porque el viejo Elí su orientación de escuchar a Dios se estaba apartando y dijo los hijos hacían cosas terribles en la casa de Dios metían mujeres en la casa de Dios y un día perdieron con un pueblo menor de personas que los otros pueblos grandes que habían vencido y allí murieron sus hijos y se robaron el arca del pacto y cuando le dijeron que es lo que pasó le dijo un mensajero tus hijos fueron muertos ahí le dolió su corazón a Elí pero no le dolió tanto cuando le dijeron él preguntó y el arca del pacto señor se la robaron están en la mano de nuestros enemigos que le pasó al viejo Elí le di un derrame cerebral y pum se desnucó es que cuando entendemos lo sagrado y perdemos lo sagrado ya no somos los mismos ya las hermanas no son las mismas por eso debemos de cuidar retene lo que tienes para que ninguno escuche tu corazón necesitamos esa bendición una cuarta característica que debía de tener una atalaya era y debía de ser que la atalaya debía de tener buenas manos no calificaba en la ley levitica un atalaya que tuviera dedos impedidos me van a entender los hermanos músicos donde están los músicos levanten la mano no voy a hablar mal de ustedes quizás en la trompeta en el instrumento sus manos sus dedos impedidos en vez de hacer sol mayor estaban haciendo re mayor y la distorsión del sonido estaba lejos por eso debía calificar debía tener buenas manos y que dice la Biblia levantada al cielo manos como dicen manos limpias sus manitos son de bendición pondrán sobre ellos las manos y sanerán usted con esas manos puede decir no sé no sé cuántas veces usted ha venido donde su pastor y con su manito le dice pastor no se aflige estoy como usted aunque me da mis regañaditas pastor pero yo lo quiero yo lo entiendo usted es mi amigo usted es mi hermano yo lo entiendo la palmadita no te afliga te he mirado afligido mi hermano que te pasa levántate anímate adelante y luego queda viendo el que está afligido lo queda viendo usted y le cabece y le dice necesitaba esa palmadita yo la necesitaba la necesitaba las manos son símbolos que son símbolos de bendición hay gente que sus manos los ocupan para otras cosas para derramar sangre inocente pero nuestras manos son para adorar al señor cuando usted levanta sus manos que pasaba cuando le levantaban las manos que a quien era pastor ayúdenme a Moisés cuando él bajaba las manos que sucedía para el maldecía mal ganaba y los maldecitas decían le vamos ganando le vamos sigan sigan provocando pero aquellos en su debilidad sacaban fuerza y levantaban la mano y el pueblo iba adelante iba adelante ahora va a decir el señor las manos son símbolos de bendición son símbolos de poder que es lo que dice el señor con mano fuerte y brazo entendido te saqué de Egipto con esa misma mano el señor lo ha sacado lo ha traído a este país para que te haga la diferencia y sea de gran bendición en medio de la sociedad perversa intervinida no calificaba amados hermanos una talaya que no tuviera manos como iba a agarrar la trompeta no se la iba a poner aquí porque las trompetas son tocadas con las manos con los dedos por eso la importancia de nuestras manos quiero avanzar característica número 5 de un verdadero atalaya pueden haber atalayas con otras características malas pero estas son las que son de importancia en nuestra vida característica 5 debía de tener buenos pies no calificaba ahí un atalaya que daba 3 pasos adelante y 5 para atrás que es lo que dijo decía no el atalaya debía de caminar hacia adelante progresivamente hacia adelante y hay una biografía de los atalayas que el atalaya mi pastor se parecía a la gacela ustedes han oído de las gacelas han visto correr las gacelas ¿cómo corren? háganme la señal ¿cómo corren una gacela? veloz el atalaya se le apaleaba a una gacela había atalaya que cazaban gacelas corriendo la agarraban del pespueso y se agarraban a la lucha libre ahí y comían comida sabrosa después él se le apareaba corría corría por eso el atalaya debía de tener ¿qué dijimos? buenos pies no calificaba ahí un atalaya que estaba impedido lo alcanzaban y decía los enemigos aquí quería agarrarte le dice y agarraban la flecha y le hacían así y para no fallar le hacían con un ojo y ahí morían muchos atalayas que se descuidaban los pies pueden ser símbolos de pecados pero pueden ser en la Biblia símbolos de bendición ¿cuántos hermanos? le voy a dar lo que ando aquí en la bolsa aquí del santo no es mucho son como 6 dólares aquí hermano si usted me dice ¿cuántos fueron los comisionados para ir con su piecito a reconocer Canaán aquí en la cremana? ¿santo? 13 dice la hermana ¿aquí? 12 ahí le doy los 6 dólares 14 ahí se lo voy a dar dentro le prometo le prometo aleluya y cuando fueron los 12 espías con sus piecitos fueron y cuando fueron a Canaán hubieron dos tipos de informaciones por eso a veces hay líderes hay líderes que siguen orientación la información que del pastor y hay otros líderes que dicen no entendí lo que dijo hay dos tipos de informaciones los 10 por eso yo no creo que la gente dice la mayoría manda hermano ¿quién dijo miedo? la mayoría manda no es cierto a veces la minoría está con Dios y con eso se hace la guerra y la victoria está llegando al Señor no quiere decir no quiere decir que no nos interese el crecimiento como no son de los que me gusta de crecer pero la mayoría que fueron ahí 10 personas con sus pies vinieron de Moisés y Moisés le pidió un reporte ¿qué miraron? y comenzaron a agarrarse así ¿ya ha mirado usted a cristianos que cuando le dicen algo de colección les agarran así está como alemán ¿qué pasó? le dice Moisés mi vida ni se te ocurre entrar a Canaán quedarás loco eso es algo mío quedarás loco Moisés hay unos gigantones mirá que éramos como como langostas los que dábamos viendo así ni se te ocurre soy tu amigo Moisés te quiero mucho no va a veces el enemigo mire cuando Dios nos quiere que conquistemos las cosas va a haber opresión el enemigo va a levantar dentro del pueblo muchas veces para que nos podamos estancar pero sabemos que Él es nuestro ayudador tu vara y tu callado te van a difundir gloria al Señor pero pues es un siervo que Dios había hecho cosas grandes de Él le dijo y quedó viendo a los dos que estaban ahí que se llamaban hermanos José y Calén y ustedes ¿qué pueden decirle? y en el rostro de ellos me imagino se les miró un rostro más diferente que a los diez porque aquellos diez llegaron así pero el rostro de esos dos eran como sorrientes como el hermano se está riendo ahí y le dice ¿y qué vieron ustedes? pues le quiero decir que lo que dijeron nosotros esos diez están en la verdad ¿cierto? hay gigantes pero tampoco vamos a negarlos que hay miren lo que traemos traían bendiciones ellos de Cana a la vez que el vive ellos traían alegría la prueba de la bendición ellos traían las pruebas que allá había bendición era donde fluía leche y miel del mar y donde ahí pudieron ver más la gloria de Dios por eso a veces dentro del evangelio hay dos tipos de informaciones hay dos tipos de grupos ¿a qué grupo pertenece usted? ¿el grupo de los negativos o el grupo de los positivos? ¿los grupos que están en estado de vergüenza o el grupo que están activando el favor de Dios en medio de su vida de su matrimonio de su familia en medio de todo esto? mira me he mirado los pies pero esos pies de estos 10 se habían confabulado y le dijo Josué y Calé Subán conquistémosla y usted sabe el resto de la historia usted sabe la bendición que pasó la bendición de fluida que vinieron en medio del pueblo característica número 6 penúltima la característica número 6 que la talaya debía de tener buen olfato o una buena nariz hay narices bonitas hermano hay otras narices que son un poquito como la mía un poco aguiluchas pero a veces hay hermanos que tienen una naricita bien pronunciada bebé elegante la nariz ¿verdad? no importa qué tipo de nariz tenga uno lo que importa es el olfato en el atalaya ¿debía de tener para qué sirve el olfato? hay muchos cristianos que ya perdieron la sensibilidad y no detectan cuando el enemigo quiere apoderarse de su casa ¿sabe por qué debía tener ese experto en olfato el atalaya? porque los enemigos venían con sustancias químicas para adormecer al pueblo la lanzaban y se dormía el atalaya y pum se caía desde arriba donde estaba cuidando pum caía ahí y como se caía está durmiendo el atalaya durmamos también nosotros y el enemigo llegaba y lo flechaba y lo mataba el atalaya tiene que estar despierto eh hermanos tiene que estar despierto levántate y levántate que te aburrara Cristo ellos llegaban a esta situación y el atalaya sabía cuando los enemigos tenían echaban sustancias alucinógenas sustancias que adolecían al pueblo mire que a mi me gustaba visitar a un miembro de la iglesia en un lugar hace muchos años yo quería visitarlo semanalmente porque era el único lugar donde daban una comida sabrosa donde ese hermano me tenía vista y cebollado toctones no es que le esté dando hambre verdad el hermano pero cada vez que llegaba yo tenía que visitarlo una vez al mes porque a las veces que lo visitaba a él pasaba una de las pruebas más fervibles de mi vida el hermano tenía como 35 perros de diferentes tamaños y desde que me apiaba de la unidad de bus había como cuatro cuadras hasta la casa donde el hermano y los perros cuando oían que alguien se apiaba de un bus ahí venía guay 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 y yo sentía ahí el gran poder de Dios ayúdame señor cuida vienen esos perros de tantos tamaños yo sentía pastor que mire ay señor bajaba los ángeles del señor ayúdame señor lo que quiero decirle en esta mañana algo que pasó ahí eso era una crisis terrible al hermano no lo visitaba mucho la gente el que tenía valor es el que lo visitaba él y como yo era el pastor yo me comentaba al señor siempre pero vea que una noche me llamó llorando el hermano y me dijo pastor dice llorar yo digo será que le pasó al hermano será que se le murió la esposa porque a veces hay esposos y dice señor porque no se la lleva hay esposas que oran así pero el hermano quería la esposa me entiende yo decía que fue hable hermano beba agua y me platica por teléfono se me metieron a robar pastor me dice y a que hora no supe hermano hermanos y yo me puse como a sonreír y digo que está pasando cuando el hermano amaneció todos los perros boca arriba así miren con la boca abierta dormidos los ladrones se metieron porque echaron sustancias para adormecer hasta la tanaya estaba dormido y se le llevaron todo al hermano los chuchos los perros dormidos así miren ustedes saben los perros como duermen así hasta que roncaran y yo decía como no inventé algo para cuando visitaba el hermano para que mi camino se durmiera hermanos por eso el atalaya debe de tener buen olfato usted tiene que detectar hermanos cuando el enemigo está lanzando sustancias en el hogar sabe usted que el enemigo está lanzando sustancias en los matrimonios a veces cuando el hermano va a su trabajo yo sé que gracias al señor aquí no hay pero cuando va al trabajo uno es casado y donde pasamos a lo mejor desayunando tomando el café y ya cuando se va adiós señor que dice una vocecita femenina adiós señor que elegante que se viste usted señor y los primeros semanas no hacemos caso no hacemos caso pero va la gota en la piedra diablo diablo esa gotita que de repente cuando le dijo adiós señor y que elegante le queda esa camisa que bonito se viste usted que es lo que dijo señora y ahí despele usted tiene que olfantear como atalaya porque el enemigo comienza con algo y que dice ese abro por aquí también y a veces los trabajos así también hay otro adiós señor adiós señor y no sé al hijo le mandamos la seca sudo señor yo soy casada soy casada dice el hermano y guardan el respeto de los enemigos y que dice el mundano es una broma señora no rumió rumiando usted se revertió que el mal está con olfato como atalaya correcta detectando al enemigo pero a veces hay algunas que se descuidan bueno me va a repetir en mi casa nunca me han dicho eso un día una esposa le dijo al esposo que barbaridad ya tenemos 25 años de casado y ninguna palabra dulce me dice usted le dice mi esposa le dijo al esposo caramelo pues hermano las cosas están difíciles hay matrimonios que por detallito hay gente que están yendo a los juzgados y hay demanda de divorcio la sorpresa hermano matrimonio de 40 años separándose por detallito y el señor reprenda al diablo y al de oro la sangre de Cristo va a fluir nuestra familia nuestros hogares hay muchas personas hermanos que se han hecho de mucho dinero le llaman catadores de olores en Inglaterra España países de primera clase y ellos para darle altura a un producto vamos a llamar el café ellos comienzan a oler tienen una capacidad de olfato y ellos dicen póngame aparte esto y esto no, eso no y comienzan a oler esto póngamelo aparte y todos estos 10 que dan no, eso no no, eso no este póngamelo aparte y esas son las que califican cuando usted oye productos de marcas pero fue alguien que le dio el visto bueno también del olfato el atalaya debe tener un nuevo olfato para detectar la presencia del enemigo a veces hermanos hay cosas que están pasando en el hogar y las sustancias el enemigo las tiró ahí ya y estamos tranquilos estamos tranquilos hay muchos esposos que han salvado sus hogares de un incendio porque ellos tienen esa capacidad de olor y que está pasando sienten a ver levántense mis hijos levántense y es que el tanque como le llaman está filtrando aire y con solo un fósforo pum y esos padres son héroes queremos que aquí en esta iglesia varones atalaya héroes hermanas atalaya héroes de su casa de su familia de sus matrimonios héroes héroes nosotros necesitamos levantar y detectar la presencia del enemigo característica número siete y última es que el verdadero atalaya debía de tener un buen corazón ¿qué dice la Biblia? que de la abundancia del corazón y que del corazón ¿qué dice mana? el diablo sabe la importancia mi pastor de lo que es nuestro corazón el atalaya debía de tener un buen corazón no debía de tener un corazón traicionero sabe usted que a veces hay gente traicionera y Satanás nosotros detectamos bien cuando Satanás levanta a alguien de allá afuera un mundano un pecador una pecadora hablando en contra de la iglesia y decimos no nos interesa lo que está diciendo él o ella porque es una que tiene ausencia de Dios en su corazón pero el diablo va a levantar a alguien de Dios ¿cuántos alaban al Señor? aleluya y vea usted Satanás provocó a que un hijo de Dios se levantara en contra del mismo pueblo de Dios por eso los enemigos buscan de dentro del pueblo a gente de nuestro pueblo mismo y Balán llamó a aquel que le habló al burro hermano ¿cómo se llamaba? escogió dentro del pueblo y asústese profeta de Dios ¿qué se espera de un profeta? ¿qué se espera de un líder de una iglesia? ¿qué se espera de alguien que se decomisiona algo? Santo ¡Gloria! 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 Lo miro brazo alemán me lo dijo el atalaya debía tener un buen corazón y le dijo Balak hay un pueblo que ha salido de Egipto diferente a nosotros sus leyes son diferentes a la nuestra y yo quiero que me lo maldiga a él y te voy a pagar te voy a dar si querés en especie con oro con plata te voy a pagar y lo buscó dentro del mismo pueblo en mi país no sé si en el suyo de origen se dice lo mismo pero dice que no hay peor cuña que la del mismo palo escogieron hermano dentro del mismo pueblo de Dios el corazón de un profeta y él diciendo todavía voy a ver a que me dice Jehová como que me dice que voy a decir que me va a decir Jehová si sé bien que el mal camino que me están diciendo es para quevaricar en contra del pueblo de Dios sin embargo se fue y albardó su asno y se fue caminando rumbo a querer dañar al mismo pueblo de Dios donde él había surgido tenía un mal corazón el hermano profeta le metió el diablo le metió el diablo y entonces cuando iba caminando el animalito se detuvo y ahí estaba aquel forcejero y comenzó a agarrarlo hermano mire agarrarlo fuertemente al burrito y le dijo el burrito el señor le abrió le abrió lo supo el burrito y le dice ¿por qué me pegan? tanto tiempo que han dado y nunca te he hecho eso ¿sabe a quiénes les hablan los animales? a los rebeldes Dios nunca le va a hacer que le abra la boca a un chucho ¿sabe a quiénes le hablan los animales? a la gente rebelde a los hombres rebeldes a las mujeres rebeldes que han perdido la sensibilidad de sus comienzos ¿sabe a los rebeldes quiénes los componen? los jueces las autoridades ¿eh? mi pastor estaba en el mercado de Managua el más grande de Centroamérica dice y me dice un hermano hermano Santiago acompáñenme voy a comprar un material y vamos pues le digo y cuando estaba yo esperándolo así a la orilla de la camioneta del hermano miré que pasó un hombre pero rápido y al rato miré que venía un policía detrás siguiendo y cuando me fijé el policía tenía en el suelo era un ladrón y el policía le decía camina le decía con la pistola amenazándolo pero el policía la mano le hacía levántate le decía el atalaya no puede estar donde pone el ojo pone la barra donde pone la flecha tiene que ser en el blanco y el ladrón le decía mátame pero yo aquí no me levanto mátame le decía no me pasara le decía y él pasara y él miró que el ladrón estaba jugando con él con esa autoridad y él lo que hizo disimulado llamó por teléfono a una unidad de policía y al momento como seis policías se bajaron de un vehículo y se bajó un policía hermano no hay aquí el hermano creo que el más grande ¿quién es aquí? ¿dónde está el hermano Norberto? ¿dónde está? póngase sobre su piel no voy a hablar mal de usted mire qué elegante gracias pero era más grande el policía de los seis que llegaron llegó un policía más grande que el hermano Moreno de aquellos amorlocados y se bajó le dicen a manzalocos allá en Nicaragua en una pieza de una de así y desde que se aprió de ahí las canillas así como de aquí eran las canillas se aprió y se dirigió donde estaba el ladrón y le dice no vas a pasar y lo queda a ver cómo no si voy a pasar hermanos la gente rebelde hay gente dice que cada pájaro tiene su gabinete hermanos se bajó ahí y yo me puse hasta reír y digo es como el hombre somete al mismo hombre y el hombre no quiere someterse a Dios y el hombre estaba ahí el ladrón y se bajó miren con el manzalocos pero serio y se le acercó no vas a pasar le dice cómo no le dice a dónde voy a caminar le dice ahí ya lo montaron miren tranquilo el atalaya debe tener un buen corazón un verdadero atalaya no vende a sus enemigos al pueblo de Dios usted es un atalaya y su vecino que está ahí que es un atalaya hay hermanos que han dicho cada quien que respire por su propia nariz hermanos porque el ejemplo que ponía nuestro pastor cuando Caín mató a su hermano Dios le dijo dónde está tu hermano dónde ¿sabe por qué le dijo? porque debemos nosotros de cuidarnos por las espaldas unos a otros dice orando unos por los otros el verdadero atalaya debe de tener amados hermanos un buen corazón no venderse al mejor postor hay gente hermanos que le dicen ah bueno ese me ofreció ¿cuánto me ofrece usted? cinco mil dólares ¿y usted cuánto? ah bueno considerando que te voy a dar quince mil y comienza a hacer el cómputo hasta matemáticas sacan rápido ahí ¿cuánto dijo? cinco mil y usted quince mil me voy con usted con quince mil y estamos vendiendo a nuestros hermanos en estos últimos tiempos dice antes del retorno de Cristo el hermano entregará la muerte a su hermano y los peores enemigos serán los de su propia casa ¿dónde están los atanayas? queremos ponernos sobre nuestros pies ¿quiere que hacer frente a Dios y a ese hermano? vamos a orar hermanos en esta hora ¿será que usted puede buscar a un hermano que esté cerca de usted y pueda orar por el atalaya a su hermano y guarde su espalda? la hermanita puede ocupar dice en la Biblia que mejor son dos que una pregúntele hermano ¿por qué quiere que usted ore? ¿será que hay mucho tiempo que hay un hermano alguna hermana que esté esperando una palmadita esté esperando algo que le dice hermano yo necesitaba ese abrazo tuyo hermano yo necesitaba esa palabra de ánimo yo la necesitaba hermano Dios te llamó te habló el Señor para que trajeras esa palabra de consuelo busque a un hermano hermano no quede enone no quede enone busque a un hermano busque a una hermana ore por su hermano ore por su hermano ore por su hermano gloria a Dios mientras yo canto o dice orar a usted mi hermano solo yo voy a cantar ore usted que bonito que bonito se ven orando las hermanas díganle a su hermana por qué quiere orar por ella díganle por qué desea orar fortalezca la fe en medio de toda situación siga orando hermano siga haga un clamor haga un clamor levántese en fe levántese en fe levántese en fe levántese en fe mi hermano levántese en fe hoy me levanto señor dígale hoy me levanto de esta crisis que estamos pasando señor esta crisis está atormentando mi vida esta situación señor yo quiero que me fuerte es el respaldo señor siga orando hermano siga orando siga orando usted ha llorado usted ha llorado muchas veces hay mal ganas que usted dice por qué no me mueve por qué estoy pasando esta crisis por qué estoy pasando este dolor por qué solo yo estoy pasando el crisol de la prueba pero el señor lo quiere promover el señor la quiere promover el quiere entrar el quiere levantarlo para donde sea agente de cambio usted no puede sanar a un enfermo si usted está enferma usted no puede decirle a alguien fortalezca si usted está débil pero en esta mañana le decimos diga el débil fuerte soy diga el débil diga el débil fuerte soy y aquellos que amamos a Dios todas 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 las cosas que no van todas las cosas siga orando levanto un clamor levanto un clamor levanto un clamor aleluya siga orando levanto mis manos aunque no aunque no aunque no levanto un clamor levanto un clamor levanto un clamor levanto un clamor Comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir que quiero Cuando levanto, cuando levanto, cuando levanto mis manos, mis cargas, mis cargas se van Y la carga, todo peso de prueba, sale, muestra que el nombre de Jesús Y hay libertad, si el hijo os libertare, se ve y verdaderamente feliz Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Díganlo, el fuego Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir que quiero Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir que quiero Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir que quiero Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir que quiero Cuando levanto mis manos, comienzo a seguir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a seguir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a seguir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a seguir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a seguir el fuego. Con fe, esa palabra que trae bendición en mi vida. Aleluya. Que no se vaya la adoración, que no se vaya la adoración en el nombre de Jesús. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, gloria. Que no se vaya la adoración, que no se vaya la adoración, que no se vaya la adoración en el nombre de Jesús.